Callejón Lechugo, lechugo ¿Qué vamos a hacer para la tarea final de Ciencias Naturales? La tenemos que entregar la otra semana y no tenemos nada de nada Quesitos oaxaqueños Nico, si no lo entregamos, es de exposición Pues estaremos fritos Mmm, ya sé, lechugo Por eso necesito que me recuerdes sobre qué tenemos de qué hablar Chicos, chicos, chicos Ay, ay, qué bueno que me los encuentro Ya vamos a la red del fuchito Ya bájale de ahí, me enseñé a encontrar de tus guantes de portero Córrele que es bien tarde, vámonos ¿Qué pasa? Estamos con algo serio por aquí No podemos ir a jugar hoy Tenemos mucha tarea por hacer Sí, ni Recuerda que estamos a nada de acabar este ciclo escolar Y la maestra de Ciencias Naturales Nos dejó una exposición Que mmm, no recuerdo ni de qué era De qué era Mmm, estoy en un mar de dudas Quesitos oaxaqueños, bro Exactamente eso Sobre el mar Es sobre animales marinos Le diste al clavo Mmm, bueno, véense Que a mí no me chamaquean tan fácil, mis queridos amigos Cabezas de ajo Yo sé que la tarea de Ciencias Naturales Tiene que entregar hasta la otra semana Así que ya vámonos ya, ángel Sí, pero si no empezamos ahora No vamos a tener tiempo para hacerla bien Además tenemos que investigar, dibujar Y hacer las cartulinas No es cualquier cosa Ay, nanita Mejor si hay que apurarnos ¿Te imaginas lo difícil que sería hacer todo eso de último momento? Mejor empezamos ya y podemos terminar más rápido Pero, conchale, pero ¿cómo así, chico? La calle está, me se vacía ahorita mismo ¿Podríamos desaprovechar para platicar antes de llegar a los otros del calijón? Vamos, hace un ratito, quichito Es más, si van, prometo yo Pues ayúden con la mesetarea Vamos, vamos, ¿sí? No es tan sencillo, Boris Necesitamos concentrarnos Además, tú siempre dices que nos vas a ayudar Y luego desapareces cuando más te necesitamos Eso es cierto, Boris Recuerda lo que pasó la última vez Que dijiste que nos ibas a ayudar con la maqueta de geografía Se supone que nos ayudarías a hacer los árboles Y te desapareciste Tuvimos que improvisar poniendo unos palitos de paleta con hojas de árbol Pero, chicos, esta vez será muy mesediferente, amigos No me juzguen por mis errores del mes pasado Júdenme por mis victorias Por eso les voy a ayudar con su tarea Solo que después de la rita de fuchito Porque necesitamos pejar nuestra mente para poder trabajar Ya saben, así, ¿no? Que no, gato, cabeza de ajo Por más que lo intentes, no vamos a ceder, Boris Si no entregamos esa tarea, nos va a ir muy mal Pero, chicos Sí, Boris A veces hay que priorizar Y esta vez la prioridad es nuestra tarea Prometo que después jugaremos fuchito, como dices tú Está bien ¿Saben qué? Últimamente no necesito Me iré con Rabón y con Bambi Obtusos feos Sí, gato, cabeza de ajo Después nos vemos Por ahora nosotros vamos a comenzar a hacer nuestra tarea Y necesito que nos prometas que no nos vas a venir a distraer Mía, me prometo que no voy a venir a molestar Pero más les vale que cuando acá me vayamos a ir a este fucho, ¿sale? Bueno, nos vemos después para el fucho, Boris Mientras iré a la papelería, ¿eh? Adiós, chicos ¡Qué negra ante el burro al ir a jugar! Ramón, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas castigado por lo que me contaste la última vez ¡Ay, estás en lo correcto, huerco! Sigo castigado por lo de romper el vaso con el balón ¡Ay, Ramón, qué pena por ti, amigo! Pero ¿a quién se lo cursarás siendo dominadas con el balón dentro de la casa? Pero entonces, si estás castigado ¿Qué estás haciendo aquí en la calle? ¡Ah, estoy castigado, no preso, huerco! Pues lo que pasa es que me mandaron por el mandado a la tienda de don Chucho Entonces, pues, este, no puedo tardarme tanto ¡Chicos, Ramón! ¡Eh, eh! ¡Van pie, amigos, amigos! ¡Qué bueno que nos encuentro! Ya vámonos a la reta de Fuchito Antes que el gato no me se cancha ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no cuentes conmigo, mi querido gato de bigote escucho! ¡Estoy castigadísimo! Ahorita solo estoy cumpliendo un mandado, huerco ¡Ay! Ni conmigo tampoco, Boris Mis papás no me van a dejar porque no he ordenado mi cuarto ¡Ay! Oiga, se están pasando de raíz de ustedes dos ¿Pues que nadie quiere mensiguar conmigo? ¿O qué? ¡Lechugo! ¡Lechugo tampoco pueden porque están ocupados ¡Concredichosa tarea! Mío, vamos un ratito más ¡Prometo que nos apuramos rapidito! ¡Ah, pues, lo siento, pelado! Después de lo que... De lo del vaso Allá en mi casa Mis papás no me dejan hacer nada Que no sea la tarea o ayudar en la casa Y tengo que llevar estas cosas de la tienda a casa Antes de que mi castigo empeore Además, Boris, no puedes enojarte con Nico ni lechugo Esa exposición es muy importante Si no la hacen bien, podrían reprobar Y estarían en problemas todas las vacaciones ¿Te imaginas, Boris? ¡Castigados todo el verano! ¡Santo, niño de la tocha! ¡Pero qué exagerados son! ¡No van a reprobar por una mesa de tarea! ¡Es solo un partidito! Y luego cada quien vuelve a posar sus tareas, chicos ¡Ah, ni lo pienses, Boris! Mejor aprovecha y empieza con tu tarea también ¿Eh? ¡No! Si es que tienes No querrás estar como yo, castigado Y con un montón de cosas por hacer ¡Conchale! ¡No puedes me decir! ¡Qué aburridos trans se han vuelto! ¿Sabes que no es mejor cuando íbamos a echar el fuchito? Es más, en las tardes eran muy padres Obtusos estos feos ¡Miau! Bueno, bueno Mejor me apuro a llevar estas cosas a casa Antes de que se me haga tarde Yo ya me voy Yo también debo volver Nos vemos luego, Ramón Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós por el castigo Adiós, chicos ¡Miau! ¡Nos vemos, miau! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¿Y ahora estos? Tampoco quisieron jugar con mis enemigos ¡Ah, qué tragedia! ¡Qué tragedia! Necesito cambiar de amigos Y conseguir un amigo que sea como Gozoña y mugre Que seamos inseparables No como esta bola de obtusos que Nadie quiere jugar conmigo Uno que no puede Otro que la tarea ¡Otro que no se quiere! ¡Eso es cari! ¡Eso es cari, Boris! ¡Qué bueno que te encuentro! He intentado hablar con todos los del callejón Y todos están ocupados o castigados Sí, ya ni me digas Ya lo sabo Son obtusos todos esos Nadie quiere jugar con... ¡Com, com, com, Boris! Tengo mucha prisa Lo que pasa es que no tengo con quién dejar a mi pez A mi pez Me iré de vacaciones este fin de semana Y mis papás ya me están esperando Te cargo mucho a mi pez Nos vemos el lunes Adiós ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¿Qué voy a hacer con el pececito? Ni siquiera sé cómo se llama O qué come Pero, oye Pero creo que podemos ser buenos amigos Al pececito Ya se fue Bueno, nosotros divertiremos mucho Yo y tío el fin de semana Vas a esto ¡Borro con tu dos! ¡Sí, señor! ¡Ay! Hola, Boris ¿Cómo estás? ¡Miau! Muy bien, mi querido Nico ¡Ah, me da mucho, mucho gusto! ¡Miau! Oye, Nico Hoy pensaba Sí ¿O sobre qué me hablaremos? Hoy hablaremos sobre la adopción de animalitos A ver, Nico Cuéntame más sobre eso ¿Me interesa? Ah, pon la atención, Boris Sí Cuando una persona Quiere adoptar a un animalito Debe tener en cuenta ciertos parámetros ¡Miau! ¡Ay, Nico! ¿Cómo cuál? Ah, pues la mascota debe estar previamente esterilizada Y contar con todas sus vacunas Las personas que den en adopción Este, deberán hacer cuestionarios de estilo de vida ¡Ajá! Nivel de compromiso Así como el entorno económico, social y laboral Para garantizar que la mascota llegará a un hogar de mucho amor Oye, perrito policía ¡Qué buena mesinformación! Es muy, muy importante Que las personas tomen en mes de cuenta estos consejos Al momento de adoptar a una mascota por compañía ¡Ja, ja, ja! Así es, Boris Pues nosotros nos despedimos Esto fue... ¡Guardianos animales! ¡Guardianos animales! ¡Adiós! Hoy ven viendo nuestra programación Sí, habitual, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pececito, pececito, pececito Da un saltito hacia atrás ¡Ya sé! Dame la letita así, también así ¡Ja, ja! ¿No? Bueno, tampoco, bueno Supongo que estoy siendo muy exigente contigo Esos trucos son muy difíciles Pero puedo ladrar ¡Ja, ja! No ladrando, ¿verdad? ¿Cómo se llama el sonido que hacen los peces? Mira cómo se llamará No lo sé ¡Boris! ¡Eh! ¡Qué bonito pececito tienes! ¿Eh? ¿Desde cuándo tienes un pez? Y por cierto Los peces no ladran Ni tampoco hacen sonidos Hola, mece Romina No es mi pez Lo que me se pasa es que Crispín se juega de vacation Y no pudo llevárselo Y entonces me se dijo que lo cuidara Y podría decirle que Pecito y yo Somos mejores amigos, ¿verdad, pececito? ¡Wow, Boris! ¡Está increíble! Pero, ¿en serio? Crispín te encargó a su pez ¿A ti? Digo, no quiero ser grosera Pero a decir verdad No tienes la mejor reputación del callejón Óyeme Clarín, con neta que mi querida amiga Yo fui elegido para cuidar todo un fin de semana Al pececito Por ser el gato más atento Más confiable De todo el mes de callejón Boris, pero si dices que Pececito es tu mejor amigo ¿No crees que debería tener un nombre mejor que Pececito? ¡No! Es lo que estaba mecé pensando Pero hemos estado más ocupados Intentando mesiaprender trucos Pero ahora No hemos tenido éxito Supongo que es cuestión de mesiplástica ¿No lo crees? ¿Qué? ¡No, Boris! Los peces son incapaces de hacer trucos ¿Eh? Y menos como hacer un salto hacia atrás Y mucho menos ladrar ¡Shh! No la escuches, pececito Tú eres capaz de eso y más Pronto puede dar la aleta y muchas cosas más Romina Esta sosa porque Crispín Nos cogió ella para cuidarte ¡Jajajaja! ¡Boris! ¡Esto es serio! ¿Ya sabes qué cuidados debe de tener una mascota como un pez? ¡Claro que lo sabo! ¡Mucha diversión! Y sobre todo tomar el sol Ven a tener conmigo y tomar la... ¡Uy! Y si esta, por cierto. ¿Qué, qué? Boris, los peces deben tener muchos cuidados como cualquier ser vivo. Ah, sí, tú. Y dime como cuáles son esos candados que nos tanto hablas. Porque creo que el pecito quiere salir de su pecera para poder ponerse en ese candado. Dije cuidados. Cuidados. Dos, los peces deben de comer dos veces al día y no debes dejarle el alimento de sobra en el agua porque podría hacerle mal al agua y a su pecera. ¿Qué, qué? No se comen los peces, me dice, pensaba que solo toman agua y así se llenaban. No, Boris. Y hablando del agua, también debes de tener cuidado con que no se ensucie demasiado rápido porque eso les puede hacer mal. Romina, soy la mese persona más responsable que conoce, pececito. Está en buenas manos, no hay de qué mese preocuparse, ¿no, señor? De hecho, eres todo lo contrario, Boris. Eres la persona más desquistada que conozco. Y para serte honesta, no sé si para empezar, tú eres capaz de cuidarte a ti mismo. Oye, tengo que ir por algo que me pidió mi mamá. Después podemos seguir hablando de pececito, ¿va? ¿Romina? Romina, no te preocupes tanto. Pececito está sano y salvo conmigo. Ahora mejor vete antes de que te haga tarde. Que, pecito, yo tengo muchos pasos para ir este fin de semana. ¡Adiós, Romina! Está bien, Boris. Supongo que esta vez tengo que confiar en ti. ¡Oye! Recuerda lo que tienes que hacer con pececito. Alimentarlo dos veces al día y cuidar que no se ensucie el agua de su pecera. Nos vemos después porque tengo que ir con don Chucho. ¡Adiós, Boris! Adiós, adiós. Bien, pececito. Ahora solo tú y yo somos los amigos nuevos. Odio decirlo, pero esta vez Romina tiene mecerrazón. ¿Qué nombre te pondré? Estoy pensando. ¡Ah, sí! Te llamaré Jack. Y creo que eso era todo lo que me recomendó Romina. Ahora, si no te molesta, iré a tomar una siestecita. ¡Ay, estoy agotado! Hoy te veo, pececito. Adiós. ¿Qué soy yo? Me siento ahí, Romina. Será mejor que nos apuremos si queremos llegar a jugar al parque antes de que se haga de noche, Daniel. Sí, Diego. Tranquilo. No te preocupes. Aún falta mucho tiempo para que se meta el sol. Y cuando pase eso, te aseguro que ya estaremos cansadísimos. Pues yo prefiero llegar temprano porque así se pone bueno el fútbol. ¿Qué? 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 ¿Dijeron? ¿Fútbol? También me he conocido como gordito de fucho. Podemos, sí, podemos, sí, sí. Podemos. ¿Te refieres a nosotros tres? Tú, Daniel y yo. ¿Por qué lo dices? Lo digo en Maseporal. O sea, el Capitán Jack. O solo Jack para los amigos. Y pues Miguel. Y o sea, y yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! No había visto tu nueva mascota. Está padrísima. ¿Desde cuándo la tienes? Bueno, para ser un poco sincero, no es mía. Es de Crispin. Y yo le estoy me securando como no me dijo su nombre. Decidí ponerle uno por el sol. Entonces le puse... Bueno, podemos ir, perdón. Boris, ¿estás seguro de que quieres llevar al pececito a la cancha de fútbol? Otros niños podrían tirarlo por accidente. O incluso tú. De hecho, Boris, no creo que sea una buena idea que lo lleves. Porque podría pasar una tragedia con un balón perdido y la pecera en el camino. ¡Jónchale! Tienes razón, chicos. ¿Saben qué? Mejor lo dejaré aquí mientras regresamos. Creo que si le di suficiente comida, que estará bien un ratito, no pasará nada. ¡Miau! Cuidar a una mascota es una responsabilidad grande, Boris. Yo creo que es mejor que lo dejes para que no le vaya a pasar algo a Jack. No, claro que no queremos eso. Pero vamos, sucede un ratito. Capitán Jack puede cogerse de sí mismo. Está altamente entrenado para... Pues, para estar así sin supervisión por minutos. Entonces, ¿vamos, chicos? Ya, ya, vámonos porque se hace tarde. Vámonos, curro. Vamos, pues, la luz. ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Ay! Sabía que era buena idea si me apuraba a la tarea con Nico. Podíamos acabar antes y regresar al callejón. ¡Quesitos oaxaqueños! ¡Nico! ¡Nico! ¡Asómate para ver esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lechugo? ¿Por qué esos gritos? Oye, ¿y ese pececito? ¿De quién será? ¿Y por qué está aquí solo en el callejón? Pues, no lo sé, pero parece que el cuidador de este pececito no sabe mucho sobre cuidados. ¿Recuerdas lo que decía la tarea sobre los peces pequeños? Sí, Lechugo. Recuerdo que no se debe poner demasiado alimento en las peceras porque puede estropear el agua. Como con esta pecera, ¿quién le habría dejado acá? ¡Santo niño la tocha! ¡Santo niño la tocha! ¿Quién son al capitán Jack? ¡Para de obtusos tentones! No puede haber algo nuevo porque no todos lo estropean, obtusos. ¡Ah! ¿Con qué fuiste tú el que lo dejó aquí? Pues nosotros no le hicimos nada. Encontramos la pecera así. Parece que pusiste demasiado alimento y el agua se ensució. Ah, ¿sí? Yo lo dejé en perfectas condiciones. Después de poner su comida porque me fui a jugar fuchito con Mese Daniel y Diego. Y el capitán Jack es de Crispín. Ahora sí, lo veo que le hicieron. ¡Se van a jugar conmigo, chicos! Ay, Boris, no estamos tratando de culparte. Solo estamos preocupados por el pez. ¿Sabías que el agua sucia puede hacerle mucho daño? ¿En serio? No, no, sabía. Esto podía pasar. Solo quería que Jack no tuviera hambre mientras no estaba. Bueno, ahora ya lo sabes. Tenemos que cambiarle el agua antes de que sea peor para él. Sí, y la próxima vez asegúrate de dar la cantidad correcta de comida. Los peces necesitan, este, tanto como creemos. Recuerda, como ellos son muy pequeños, comen poquito. Exacto, niño. Entonces, lo siento mucho, chicos. No quería estimar a Jack. Gracias por mis ayudarme a saber qué hacer. Qué interesante. Nunca hubiera Mese pensado lo curioso que pueden ser los Mese peces. Sí, Boris. ¿Sabías que algunos peces pueden reconocer a sus dueños? Los peces pueden aprender a reconocer a las personas que los alimentan y pueden nadar hacia ellos cuando los ven. ¿Eso significa que el capitán ya me va a recocer como el gato que le dio muchísima comida? ¡Qué tragedia, qué tragedia! ¡Me voy a odiar, me voy a odiar! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, tranquilo, Boris. Ahora que sabes cómo cuidarlo mejor, Jack te verá como un héroe. ¿Y verás? Lo importante es aprender de los errores. Recuerda que cada mascota necesita cuidados diferentes y todos los animalitos son diferentes. Qué bueno que mencionas eso, Nico. Recuerda, Boris, que los peces no son para nada amantes del ruido. Pues, ¿cómo le va a gustar el ruido si no tiene orejas? ¿Cómo la pueden escuchar, pobrecito? Ah, pues, aunque los peces no tengan orejas externas como nosotros, tienen órganos internos llamados otolitos, que les permiten percibir vibraciones en el agua. Así que el ruido puede ser molesto para ellos. ¡Exactamente! Por eso es importante mantener su entorno tranquilo para que se sientan seguros y cómodos. Mmm, me entiendo. Mantendré el ruido al mismo para que Jack se sienta un mes de feliz en su pecera. ¿Me puede ayudar a limpiar su pecera, lechugo? ¡Claro que sí, bro! Vamos a cambiarle el agua y Jack estará bien para cuando llegue Crispín. Está bueno. Adiós, Nico. Nos me se vemos. Adiós, adiós, padre obtusos. ¡Guau, Boris! ¡Qué bien has cuidado al pececito estos días! ¡Debo admitir que me sorprendiste! Así es. Bueno, debo admitir que fue un poco de complicado. El primer día que lo hice, pero lechugo y Nico me enseñaron muchas cosas sobre cuidar de los pececitos. ¡Me alegra escuchar eso! Veo que está nadando feliz y saludable. Seguro Crispín va a estar feliz de haberlo dejado contigo. ¡Miau! Por supuesto que sí. He aprendido mucho sobre cuidar a un pececito. Verás, no leí demasiada mesa comida, mantuve el agua mesa limpia y tranquila. Y hasta evité ese ruido para que no se molestara al pececito. ¡Guau, Boris! Suena como todo un experto en cuidado de peces. Ahora estoy muy orgullosa de ti. ¡JESUS CHRIST! ¡JESUS CHRIST! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Bisque! ¿Cómo has estado, mi pequeño amigo, mientras estuve afuera? ¿Qué, qué? ¿Se llama, Bisque, dijiste? Oye, qué, mamá, me sé curioso. Sí, pues, olvidé decirte eso. Igual olvidé decirte los cuidados para Bisque, pero veo que te las pudiste arreglar. Se ve muy bien, mi querido pez. Pues sí, mi querido pedazos de púas. De hecho, me hizo muy buena mesa. Compañé este fin de semana. Y como tuvimos tanto tiempo juntos, ya sabía su nombre. Le tengo que poner uno por final. Pues sí, como se apodo ahora. Yo decía Capitán Jack. O solo Jack. ¡Boris ha estado haciendo malabares con los cuidados de Jack! ¡La pecera nunca ha estado tan limpia y feliz! ¡Vale, Boris! Parece que ha sido un excelente cuidador para nuestro amigo Bisque. Digo, puede ser Capitán Bisque. Me alegra ver que se te ha adaptado muy bien con él. Mío, aunque nunca pude lograr que hiciera un salto hacia atrás o que me diera la letra, pero también aprendí que los peces son tan sociales como pensábamos. Pero tiene su encanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Caiga tu cabeza de ajo! ¿Cómo se te ocurre que un pez va a poder hacer todo eso que dices? Pero bueno, será mejor que me vaya. Y ahorita regreso por... ¡E, ja, ja! Este fin de semana también fue algo largo para mí. ¡Nos vemos, me dice Romina! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, Boris! Amiguitos callejoneros, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Recuerden que nuestras mascotas no son solo divertidas, sino que también merecen todo nuestro respeto y cuidado. No olvidemos que son seres vivos que necesitan amor y atención. Y cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo y crecer juntos. Ya sea cuidando a nuestras mascotas, explorando nuevas aventuras o simplemente pasando tiempo con amigos. Siempre debemos recordar ser amables y comprensivos. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Eso fue el callejón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!